que tal amigos como esta bienvenidos a este nuevo video para el canal en esta ocasión vamos a hacer el reto de velocidad haciendo tres estilos de dibujos uno en 20 minutos otro en 2 minutos y uno en 20 segundos no siendo más espero que les guste el vídeo realmente la primera vez que hago este reto entonces me pareció muy viable porque tenía 20 minutos pensé que era tiempo suficiente para poder hacer el dibujo y empezarlo a hacer el lápiz pero ese fue mi mayor error si hubiera empezado una vez directamente a esfero o a micropuntas me hubiera quedado mucho mejor pero realmente no lo hice así creí que me alcanzaría el tiempo y hasta me sobraría entonces empecé a hacer el boceto al lápiz como para tener una mejor perspectiva y que me quedara mucho mejor y ahí ya empecé luego a reteniendo con el esfero ya cuando me di cuenta ya no me quedaba mucho tiempo que digamos entonces traté de hacerlo lo más rápido posible bueno aunque la primera vez que hago este reto ya volveré a hacer otros retos de estos pero ya tendré en cuenta estos tipos de aspectos para no perder tanto tiempo haciendo la primera lápiz es por deteniéndolo porque me va a quedar mucho mejor si gano tiempo y le voy a tener más tiempo para hacerle mucho más detalles y es que realmente pensé que no que me quedaría bastante tiempo para poder hacerle todos los detalles que quería pero me di cuenta que no entonces en esta ocasión como se pueden dar de cuenta decidí hacer lo que dije bueno es un tiempo tan difícil que digamos pero si se puede hacer para este tipo de retos entonces ahí en la parte de los pantalones de los brazos me tocó hacerlo bastante rápido porque me di cuenta que no me quedaba absolutamente nada de tiempo y los últimos detalles hay como un poquito de sombra para que no se lleve tan sencillo y este es el primer dibujo en 20 minutos bueno para este segundo dibujo en dos minutos bueno si no me di el tiempo bien en 20 minutos pues ya en dos minutos pues realmente si traté de enfocarme principalmente en no hacerlo en lápiz sino de nada con efecto pues igualmente el tiempo no me va a alcanzar entonces traté como de apresurarme lo más que pudiera para que el dibujo me quedara lo más completo posible aunque les confieso que cuando tengo nervios y estoy dibujando a mucha presión hago trazos sin sentido o sea paso el esfero o el lápiz por donde lugares que me pregunto luego oiga porque lo pasé por ahí entonces al darme cuenta que me enfoque mucho en la cara entonces trato de hacer trazos super rápidos para tratar de terminar el dibujo y dejarlo lo más parecido posible entonces ese es el resultado del dibujo en dos minutos bueno esta parte del dibujo no le va a colocar velocidad por obvias razones entonces siempre como el más difícil trata de hacerlo lo más rápido posible pero pues como se dan de cuenta lo que les decía hago trazos sin sentido no sé por qué o lo paso por lugares donde dije esa parte del ojo no sé por qué la pasé por ahí entonces es como que este es el resultado de los 20 segundos de este dibujo no siendo más espero que les haya gustado este arredo no olviden suscribirse darle like al vídeo para ver más de este tipo y nada quédense con guayas